El Banco de Sangre resultó la entidad galardonada con el premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad en su vigésima edición. Teniendo en cuenta las valoraciones y criterios del Comité de Expertos, se decidió conceder el importante laurel a esta institución del territorio, pues constituye un ejemplo de liderazgo, gestión del capital humano, calidad en los procesos, satisfacción del cliente, resultados económicos y sobre todo por su desempeño oportuno en los meses epidemiológicos más complejos que vivió la provincia debido a la COVID-19. Este año, que ha sido un año diferente, todo el mundo conoce por la situación de la epidemia, el Banco de Sangre ha hecho un trabajo extraordinario. Primero porque trabajó en base a la obtención de componentes de la sangre para producir medicamentos para la COVID-19, que aportamos al país producto derivado de la sangre para producir medicamentos. También logramos el mejor, va a ser la provincia de Vanguardia en donaciones de sangre en el país, fuimos la mejor provincia de este año en donaciones de sangre. Y ahora con este premio yo creo que completamos el trabajo del banco de un equipo que tiene valores extraordinarios. Yo creo que este premio que hoy nos han entregado es un premio que es para todos los trabajadores. Cemento Cienfuegos, la empresa de servicios técnicos de defectoscopía y soldadura y la de diseño e ingeniería, eran las otras entidades que aspiraban al premio de la provincia a la calidad. La ocasión fue motivo también para reconocer la labor de los miembros del Comité de Expertos, responsables de la evaluación y comprobación de las entidades y aspirantes al premio. Según el gobernador Alexandre Corona, en el territorio queda mucho por hacer en este aspecto. Sin embargo, el partido y el gobierno de Cienfuegos confían en que la calidad constituirá un eslabón fortalecido, logrado con el compromiso de todos los trabajadores. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.